¿Qué diferencia hay entre policía municipal y estatal? ¿Y cómo cooperan entre sí? Y si llamas al 911, ¿quién debe llegar primero? Bueno, en relación a tu primera pregunta, la diferencia entre un policía municipal y estatal es la siguiente. El policía estatal, su jurisdicción es en todo el estado. La de nosotros como policía municipal es solamente dentro de nuestro municipio, dentro de nuestra ciudad. Nuestra función principal es la misma, la prevención de la comisión de delitos y faltas administrativas. La cooperación entre ambas instituciones es muy importante, sobre todo en la comunicación, operativos y reuniones entre mandos a fin de garantizar la seguridad y la paz de la ciudadanía. En el caso de cuando haces un reporte de 911, no hay en sí un protocolo que marque quién debe llegar primero. Sencillamente es la unidad que esté más cercana al lugar, es la que va a llegar primero. En su momento dado va a llegar policía municipal, o en otro caso, policía estatal. Espero haber respondido a tus preguntas. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, como Res Valdivia, Facebook, Instagram y en mi canal de YouTube. Saludos.